...temporal, Dios quiere ir muy contento de tener un sitio bien grande y inagredable donde pueden venir a disfrutar de todo lo que vamos a tener allá para la humanidad Mi nombre es Abdul Haq, soy uno de los miembros del Centro Cultural Islámico de Medellín y quiero darles bienvenido a todos ¿Qué les damos? Muchas gracias Bueno, ya en la clase anterior habíamos visto como algunos elementos y algunas generalidades de lo que corresponde a la cultura islámica y la visita que queremos también hoy, por la que estamos acá es el conocer el lugar, conocer las personas especialmente y también tener como la oportunidad de escuchar ya de parte de ustedes otra visión que tal vez para nosotros es muy desconocida y es la visión del mundo islámico fuera de... y la cultura islámica fuera de la realidad fuera del mundo de las medios de comunicación que tienen unas versiones ya que a veces son muy sesgadas entonces también poder conocer esta realidad porque el curso que tenemos de cultura teológica busca también como que reconozcamos los otros entonces que reconozcamos el mundo islámico, judío, judista, hinduista entre nosotros en la comunidad y en Medellín entonces esta oportunidad también es para eso para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer ustedes y saber que están y que existen y que hacen parte de nosotros entonces saber también tener esa... todo lo que nos pueda comunicar y decir en esta tarde y agradecer Bueno, entonces muy buenas tardes a todos sé que hay un poquito de calor, háganse cuenta que están por San Andrés o Cartagena o algo así y lo van a disfrutar Bueno, como estaba diciendo, mi nombre es Abdul-Hab Abdul-Hab, siervo de la verdad, significa eso en español soy uno de los miembros de la comunidad musulmana aquí en Medellín esta comunidad se estableció en Medellín hace unos 15 años aproximadamente empezamos a unir los musulmanes en Medellín antes de eso, los musulmanes en Medellín no se conocían había varios en varias partes y no se conocían gracias a Dios ya estamos cada día tratando de organizarnos bueno muchísimas veces cuando se escucha la palabra musulmán o islam hay muchísimos pensamientos distorsionados acerca de eso sobre todo si se basa en los medios de comunicación totalmente lo que uno, nosotros los musulmanes cuando vemos lo que dicen ahí acerca de nosotros nos da vergüenza a veces, nos da rabia a veces, sentimos mal es un sentimiento muy parecido a lo que se sienten ustedes como colombianos cuando ven que coger un colombiano por allá afuera haciendo cosas muy malucas que les hace quedar mal a toda la gente de Colombia o a veces exageran también entonces es un sentimiento similar la realidad es los musulmanes somos las personas que creemos somos una nación de muy cerca muy cercano a dos billones de personas en el mundo y cada día eso está creciendo más que es un fenómeno muy interesante de que aunque tratan de pintar esta cultura como algo tan negativo vemos de que en una manera muy grande las personas de todas partes del mundo de todas las culturas y de todas las religiones y de todo el trato social están investigando sobre el islam y finalmente muchas de estas personas se quedan con el islam o sea, cambian sus diferentes códigos de vidas aceptando el islam como su nuevo código de vida ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿por qué alguien de otra religión o cultura de otro país que no es árabe, que no es de Pakistán, que no es de Afganistán que es colombiano, que es de Trinidad y Tobago que en mi caso, que es de América Latina quiere ser musulmán cuando las personas empiezan a investigar sobre el islam se dan cuenta de muchísimas cosas entre eso, se dan cuenta que primero que nada los musulmanes creemos de que Dios existe y que Dios es uno y es único esa es la base de nuestra creencia es la base de nuestra religión es la base de nuestra cultura es la base de nuestro código de vida nosotros creemos que no hay sino un solo Dios y que Dios es uno y es único es incomparable y es el todopoderoso y fuimos creados por él para adorarlo a él entonces, ¿quién es ese Dios? ¿de quién estamos hablando? en algunas religiones y culturas se refieren a Dios como Yahvé o como Jehová nosotros lo conocemos como Allah es el mismo a quien en el mundo cristiano se considera como el Padre de Jesús es el mismo si yo le pregunto a cualquier persona aquí que es católico que el Padre, el que usted considera que es el Padre de Jesús es Dios, ¿cierto? ok, entonces es a Él a quien nosotros adoramos con la diferencia ¿qué es lo que nos diferencia? que nosotros creemos que Dios o Allah no es Padre de nadie sino el Creador de todos eso es lo que empezaron a diferenciar a la creencia islámica a la creencia de otras digamos de nuestros hermanos católicos o cristianos es el mismo Dios quien creó los cielos y la tierra en seis días es el mismo Dios de Moisés, de Noé, de Abraham, de Ismael, de Ishaf de Jesús, del profeta Muhammad o Mahoma como dicen en español nosotros no nos gusta decir Mahoma porque su nombre es Muhammad entonces es la primera parte nuestra cultura, nuestra religión está basada en eso en el Corán Dios dice di que Dios es uno y es único jamás engendró ni fue engendrado y es incomparable es la base de nuestra creencia después de eso los musulmanes creemos en todos los profetas como ustedes se acaban de dar cuenta acaban de nombrar Noé, Moisés, David, Abraham, Ismael creemos en todos ellos pero ¿qué creemos acerca de ellos? que fueron hombres que Dios escogió les dio la revelación y les envió aquí en el mundo para enseñar a la humanidad el camino recto por lo tanto a los profetas tenemos que seguirlos aceptar su mensaje seguirlos pero no adorar a ninguno de ellos los musulmanes no tomamos a ningún ser humano ninguna virginia ninguna persona como dioses no adoramos a nadie más sino Dios porque entendemos que que todos los profetas son enviados de Dios que vinieron a enseñarnos a adorar a Dios creemos en el juicio final creemos en que existe el infierno creemos que existe el paraíso creemos que existe el juicio final cuando Dios va a llamar a cada uno de nosotros a pedirnos cuenta de que es lo que hicimos en este mundo en el tiempo que Él nos ha dejado vivir en este mundo entonces pasando en esta pequeña presentación me imagino que ya deben haber muchas preguntas no sé qué preguntas tienen ustedes si tienen una pregunta lo veo escuchando mucho sí estaba mirando con la pregunta en la cara o usted tiene una pregunta yo diría esa es una pregunta muy interesante primero que nada somos cristianos, judíos y musulmanes somos de la misma raíz todos creemos en Abraham por ejemplo todos creemos en Abraham y los dos hijos de Abraham que tuvo Ismael y Isha entonces somos de la misma raíz a tal punto que en nuestro libro sagrado cuando se refiere cuando Dios quiere referirse a los cristianos y los judíos en el Corán Él los llama o los musulmanes llamamos a los judíos y cristianos Ahlul Kitab que quiere decir gente del libro entonces judíos, cristianos y musulmanes somos gente del libro ¿cuál libro? los judíos siguen el libro de Moisés los cristianos siguen el libro de Jesús y nosotros seguimos el libro de Muhammad todos y todos esos tres libros vinieron de Dios entonces desafortunadamente hoy en día tenemos unas diferencias y las grandes diferencias que veo que nosotros vemos entre nuestros hermanos cristianos fíjense como estoy diciendo y nosotros cuando se trata directamente de la creencia de la trinidad y la unicidad ¿ya? nosotros creemos que Dios es uno y es único jamás se engendró ni fe engendrada y es incomparable y es un que nos diferencia es un fundamentalismo ¿ah? el fundamentalismo se dice que es una religión fundamentalista pues no somos fundamentalistas somos creyentes de la unicidad de Dios entonces ¿alguien más quiere preguntar? yo yo ahora sí usted es de origen de Trinidad y Tobago decimos que pues creemos y sabemos que es de una región que es pues Oriente Medio no ¿Trinidad y Tobago? no, no, no el islamismo el islamismo sí, pues de los emiratos árabes y cosas así ¿cómo adoptó usted esa 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 es una muy buena pregunta lo que pasa es que el islam no es para los orientales o para ninguna raza en especial es más generalmente las personas piensan que es de los árabes pero resulta que los árabes los árabes son alrededor del 18 al 20% de toda la población islámica en el mundo la mayoría de las personas que son musulmanes que somos musulmanes en el mundo no somos de Arabia es una creencia es igual como el cristianismo otras religiones es una creencia cualquier ser humano por eso el 80% de esta comunidad de Medellín son personas de Medellín y el 100% de las mujeres musulmanas de Medellín son de Medellín entonces es eso usted va a ver por ejemplo en el África de cada 5 personas 3 es musulmán o 4 en algunos países en el África en la China hay musulmanes en el Japón hay musulmanes en Japoneses musulmanes en Francia hay muchos musulmanes en Inglaterra Estados Unidos Colombia toda América Latina busca en internet los latinos musulmanes o algo así te quedará sorprendido de ver las noticias tan bonitas acerca de eso pero entonces estas personas conocen esta cultura y se adhieren a ella o es por la familia o herencia familiar entonces nacen en otros países lo que vemos que está pasando por ejemplo aquí en Colombia las personas gracias a Dios que existe ahora internet aunque allá hay mucha mala información pero también hay la información real que los musulmanes colocamos porque queremos que la gente conozca nuestra cultura y siempre recibimos invitaciones como esta las personas vienen igual como ustedes para conocer y muchas personas después les parece muy interesante empiezan a investigar y a través de la misma lectura y la investigación muchas personas deciden muchas veces hay personas que han decidido ser musulmanes y han tenido problemas en el principio con su familia porque la familia no han hecho la investigación que hicieron ellos y asustan basando en lo que vieron en los medios de comunicación pero después que eso mismo la persona le muestra a su familia mira yo sigo esta cultura esta religión por esto por esto por eso luego vemos que ya hay una aceptación entonces o sea uno es musulman gracias a Dios porque uno está convencido uno está enamorado de esto por la misma investigación por la misma lectura por la misma cultura a la medida que uno va aprendiendo de la belleza y de las enseñanzas islámicas nadie puede ser buen musulman si está obligado nunca puede ser porque además el Corán dice que no hay obligación en la religión no podemos obligar a las personas a que sean musulmanes porque no van a ser buenos musulmanes si lo van a hacer solo para complacer a alguna persona no lo van a hacer yo tengo una pregunta ¿qué hábitos de vida cambian antes de un cristiano que se pase dentro de su cotidianeidad ¿qué hábitos se ven afectados? número uno empezar a orar todos los días cinco veces al día nosotros oramos todos los días cinco veces y antes de hacer la oración hacemos unas lavarnos el cuerpo haría algunos cambios en sus hábitos dejaría de tomar licor si nosotros nosotros no le vamos a obligar él mismo él o ella lo van a dejar lo dejan si me entiendes por eso atacan el islam tanto porque si 50% de los paisas mañana se convierten en musulmanes la fábrica de licor va a perder como 50% de sus clientes ¿cierto? hoy viernes hoy es viernes cultural yo sé yo tengo 15 años aquí bueno entonces sí esas son algunas de las cosas que pasarán dejaría de tomar licor dejaría de comer carne de cerdo dejaría de o sea hay muchas cosas va a ser un poco más se casaría sí se casaría sí se casaría se va a calmar en las otras cosas que pasan va a cambiar su vida sí sí o sea generalmente se volvería una persona mucho más religiosa más consciente de Dios sinceramente islam nos nos mantiene muy consciente de Dios muy consciente de mira puedes ver un musulmán un ejemplo sacarle una cuenta para un negocio y él en su cuenta él puede él puede o no puede digamos agregar algo para él pero el temor de Allah que él tiene ¿cuál es ese temor de Allah? saber de que en el día del vicio final tengo que rendir cuenta no me están viendo pero Allah me está viendo ¿si me entiende? entonces Islam le concientiza mucho a una persona acerca de Dios entonces va a haber ese tipo de cambios ¿qué otra pregunta? pero ve espérenme hasta el momento vamos aquí 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 nadie más pero sigue ¿alguna otra pregunta? no tengan miedo preguntan lo que quieran nosotros vean las cosas más feas que han dicho de nosotros por lo menos de comunicación nosotros ya estamos acostumbrados a eso pero nosotros sabemos quienes somos nosotros realmente y estamos dispuestos a compartir con ustedes abiertamente pueden hacer las preguntas que quieran sin temor aquí nadie se va a poner bravo aquí nadie aquí no somos terroristas no ponemos bombas encima no creemos en eso no practicamos eso no sabemos quién lo ha hecho pero les puedo decir hoy que esos actos nosotros los rechazamos eso no es aceptado en el Islam no sabemos de dónde sacaron ellos esas ideas porque Islam dice que la vida de un ser humano es lo más importante el musulmán que salva una vida de una persona es salvar la vida de toda la humanidad y el que hace un daño o mata a otro ser humano inocente es como matar toda la humanidad entonces estos que dicen que hacen cosas así nosotros no entendemos de dónde sacaron ellos este tipo de práctica eso no es islámico de ninguna manera entonces aquí estamos para contestar sus preguntas ¿por qué no comentar de ser rico? yo le voy a dar una tarea a todos ustedes si una tarea ustedes son estudiantes y es muy fácil vamos en Google por ejemplo a poner la prohibición de la carne de cerdo en la Biblia ahí les sale toda la información científicamente y bíblicamente ¿por qué? no debemos comerlo es completamente dañino por nuestra salud dejamos la carne de cerdo a un lado ni siquiera la carne de res normal si no está sacrificado correctamente y se queda mucha sangre dentro del cuerpo del animal tampoco debemos comer eso o sea las cosas que Dios nos ha prohibido no es para amargarnos sino para nuestro beneficio propio pero la gente está culturizada a hacer algunas cosas por eso la gente hoy en día nos preguntan como usted acaba de preguntar los musulmanes no comemos carne de cerdo los judíos tampoco lo hacen la comunidad cristiana lo comen porque no sé qué pasó yo no sé bien por qué perdieron esa parte porque está en la Biblia la Biblia dice que la carne de cerdo es inmunda la Biblia lo dice lo dice que es inmunda también la Biblia dice que no se debe tocar ni siquiera el cadáver la Biblia lo dice busquenlo está en Deutoro 18, 14, 14, 18 o algo así en la parte de la Biblia donde habla de lo que se puede lo que no se puede comer lo dice entonces sean más obedientes a la Biblia ok alguna otra pregunta porque a través de las preguntas vamos despejando dudas la vestimenta en cuanto a la vestimenta que utilizan por qué es tradicional tradicional de los profetas es una vestimenta más modesto más recatado por ejemplo ustedes vieron nuestras hermanas que salieron así en los medios de comunicaciones dicen cosas como que nosotros obligamos a nuestras hermanas para vestirse así eso es totalmente incierto una mujer colombiana que antes de ser musulmana estaba igualito como todas las mujeres que están acá con el tiempo ella investigando ella es su esposo o una mujer soltera conoció el Islam aceptó el Islam empezó a practicar Islam empezó a leer e investigar y profundizar y qué pasa como cuando una mujer católica decide ser muy religiosa muy devota a la religión ella qué hace se convierte en qué monja ok entonces cuando ustedes ven una musulmana cubierta háganse cuenta que están viendo una monja es una mujer religiosa la diferencia en la religiosidad de la monja y la musulmana la monja si la gente quiere decir que somos extremos ok vamos a examinar respetuosamente la vida de una musulmana religiosa y la vida de una mujer católica una monja que es una mujer religiosa para ser monja ella tiene que primero abandonar la casa eso es un extremo respetándolo pero es algo fuerte abandonar la casa ir al convento vivir en el convento usar un uniforme que ellos le dan a ella de un color específico comer la comida de allá no puede tener novio no puede casarse no puede tener hijos y cuando ella llega a cierto nivel de altura o de religiosidad ella empieza a practicar la clau ¿cómo se dice? clau 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 si yo no soy de aquí entonces me enredo algunas palabras bueno eso me reculta entonces mire la musulmana es una mujer religiosa también ella también se cubre como la monja pero no tiene que abandonar la casa la musulmana se casa la musulmana puede tener hijos puede tener negocios puede estudiar puede hacer todo ella solamente cuando sale a la casa o va a hacer su oración ella se viste así pero cuando ella está en la intimidad con su esposo o dentro de su hogar con su esposo o con su familia ella generalmente no pone nada de ese tipo de ropa que ustedes la ven en la calle ella se viste así en la calle pero ella en su casa en su hogar con sus hijos con su esposo no se viste así entonces vemos que la religiosidad de la musulmana es como un poquito más natural porque digamos ella puede estudiar ella puede trabajar puede tener negocio ella se viste así como acaba de hacer cuando va a orar o cuando vienen hombres de visita a la casa o cuando ella va a salir en la calle entonces y la musulmana que llega a tapar hasta aquí hágale cuenta esa es la cláusula de la musulmana ella sale pero tapa hasta aquí para que nadie más vea su belleza sino los hombres de su familia y las que tapan hasta acá es como la monja que quiera encerrar totalmente pero la musulmana no se quiera encerrar ella sale ella va al banco va a todas partes claro cuando entra un banco con todo esto tú cubierta imagínese la gente digo una niña entonces han pasado han pasado han pasado han pasado les digo porque sé que han pasado pero pero nuestras mujeres no son obligadas a nada de eso de pronto en algunos países como no quiero nombrar países pero algunos países tienen esa rigidez en su cultura local y como son musulmanes entonces lo aplican ahí y la gente piensa que bueno los musulmanes en general hacen eso pero Islam no obliga a las personas a hacer las cosas y todas esas hermanas aquí aquí en la comunidad hay como 50 60 hermanas musulmanas ¿quién las obliga a que se vistan así? nosotros nos quedamos más sorprendidos de ver que un día llegó aquí como las niñas aquí llegaron hoy la otra semana ya viene una falda la otra semana entonces uno dice wow esas hermanas están subiendo están creciendo o sea por la fe ¿cómo crecen así? ¿si no entienden? nadie las obliga ¿quién va a obligar a una mujer soltera? ¿quién va a obligar? por ejemplo en mi país hay muchas mujeres musulmanas que se cubren hasta acá y son por ejemplo yo trabajaba con una mi jefa ella 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 es la dueña de una cadena de supermercados ¿quién cuál hombre puede obligar a una mujer que tiene una cadena de supermercados? ¿quién la puede obligar? es una mujer independiente dígame la verdad ustedes que son paisas y saben que aquí casi mandan ¿sí o no? bueno entonces ¿qué dicen los oídos? las mandan ¿cierto? nosotros mandamos una mano en el bolsillo ¿cierto? ellas mandan yo sé entonces bueno una mujer musulmana colombiana que se tapa así porque nosotros la obligamos jamás ellas mismas se mandan solas ellas mismas ponen su vestimiento y ellas mismas lo hacen por amor a Dios como la monja y saben que la modelo de la monja es quien les pregunto ¿quién es la modelo de las monjas? la Virgen María la Virgen María es la modelo de las musulmanas exactamente la madre de Jesús es la modelo nosotros creemos que ella va a ser la primera mujer que va a entrar en el cielo y la reina de todas las mujeres que Dios la escogió a ella una mujer casta y hizo ese milagro a través del vientre de ella nosotros amamos a la Virgen María y sabemos que ella es la madre de Jesús y la respetamos la diferencia es que no le pedimos favores ni la adoramos como una diosa o algo así nosotros la amamos la respetamos entonces fíjense muchas cosas que dicen acerca de nosotros pero mira lo que es lo que es la realidad la mujer musulmana su modelo es la Virgen María igual como es para el amor y saben que yo he hecho este ejemplo muchas veces si queremos mirar respetuosamente porque yo no estoy faltando respeto a las monjas nosotros también la respetamos a ellas pero si queremos mirar en la comparación de la vida de ambas religiosas quien se parece más a la Virgen María seamos sinceros la musulmana puede tener hijos la Virgen María tuvo hijos según la creencia de ustedes la Virgen María tuvo una esposa las musulmanas se pueden casar entonces mientras tanto nuestras respetadas hermanas monjas tienen que sacrificar mucho para poder seguir este nivel de religiosidad de ellas y la respetamos no echamos esas bromas que hacen aquí de ellas nunca lo hacemos pero si escuchamos usted y nos causa mucha risa otra pregunta hay un deber para los hombres de la oración como nos dijo ahora de las 5 veces durante el día de la oración las mujeres tienen la misma obligación o el mismo deber o hay un pues diferente el hombre para la oración regalame un segundo no 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 te voy a ver está allá está ocupado otra vez sí mire tanto hombres mujeres y niños musulmanes todos tenemos que orar cuando un niño tiene 7 años los padres tenemos la obligación de enseñarles todos los rituales de la oración de la purificación del cuerpo enseñarles la religión para que ellos también se crean a ser buenos hombres y mujeres musulmanes lo que sí es obligatorio para los hombres más no para las mujeres es la venida a la mezquita digamos venir digamos si tenemos una mezquita bien grande organizado en donde hay un horario para la oración Islam no obliga a la mujer a ir a la mezquita en esas 5 oraciones diarias a los hombres sí las mujeres no porque la mujer generalmente es mamá tiene sus hijos entonces Dios no la obligó a salir de la casa digamos yo vivo allá y venir aquí a las 5 en la mañana eso no es obligatorio si ella quiere ella puede si mi esposa quiere venir a la mezquita yo no le puedo decir que no puede venir pero si ella no y si ella no quiere ella puede hacer su oración en la casa ella no tiene obligación en la mezquita por ejemplo hay cosas que las mujeres no tienen obligaciones en el Islam por ejemplo en el funeral nosotros tenemos la obligación de atender y enterrar al muerto y esas cosas las mujeres no tienen esa obligación de hacerlo eso es digamos como quien dice el trabajo de hombre igual como hablando de obligación en el Islam es obligatorio que el esposo es el que debe trabajar y buscar el sustento para la familia no es una obligación de la mujer la mujer musulmana puede si ella quiere ella quiere montar un negocio ella puede uno la encontró con un negocio ella puede seguir con su negocio es más si yo me caso con una mujer que tiene un negocio oigan pues esto es muy importante conocer acerca de los derechos islámicos ella tiene el derecho total sobre su dinero yo no puedo obligarla a que mire usted está ganando tanto entonces usted debe yo no le puedo obligar a eso decir que usted debe aportar tanto a la casa si ella decide ofrecer no yo hago tal cosa listo pero no no es mi deber de obligarla a que ella hiciera estas cosas en la ley islámica alguna otra pregunta usted tiene pregunta en la cara dígalo aquí más usted que 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 no le gusta la patria lo del trago le gusta mucho el guaro el whisky ah bueno ay se sonó como por allá que pena yo si tengo una pregunta ahora empieza un estudio y empieza a tener un crecimiento pues espiritual y decide tomar pues como el camino este camino no tendría entonces que pasaría en el bautizo en ese tipo de cosas que uno normalmente lo haría desde que barrio de religión eso uno empieza a tener ese estudio y la misma religión hace que uno ya entonces se bautice y se quiere entregar ustedes también manejan lo que es el bauticio todas estas cosas no tenemos digamos las mismas prácticas como ninguna otra religión ok una persona en el islam va creciendo a través de su conocimiento y su práctica del islam y muchísimas veces las personas terminan haciendo yendo a institutos islámicos para estudiar y llegar a cierto perdón cierto nivel de conocimiento puede ser para memorizar el corán o puede ser un teólogo islámico o ese tipo de cosas y la persona va creciendo pero cada día los musulmanes tratamos de de ayudar entre nosotros de incrementar el conocimiento entre nosotros y la práctica pero no tiene que ver exactamente con el acto de y ese estudio otorga algún rango en la religión no como lo que está pensando en el mundo cristiano ¿se me entiende? no de ese tipo de rancos pero si las personas tienen diferentes niveles de estudios tenemos por ejemplo entre nosotros los ulama los ulama se puede traducir creo yo como un teólogo islámico y un teólogo islámico muchas veces digamos sería como puede ser el líder de una mezquita porque es la persona o el profesor del instituto islámico o de la mezquita para enseñar a los jóvenes los niños las mujeres etcétera o sea el conocimiento para nosotros los musulmanes es obligatorio debemos estudiar no solamente cosas religiosas pero hablando de religión es como es una religión que tenemos que vivirlo practicarlo es importante es obligatorio que adquirimos conocimiento porque tenemos que saber como hacer esto como hacer lo otro como practicar por ejemplo dentro de tres meses nosotros vamos a entrar en una época muy importante para los musulmanes vamos a entrar en el mes del ayuno el mes del ayuno cae el noveno mes en el calendario lunar nosotros los llamamos el mes de ramadán que es el mes en cuando los cuando los musulmanes nos ayunamos así como ustedes están en este momento como en la semana santa y todo eso cuaresma y todo eso quien lo está practicando a ver levanta la mano ahí dos personas ah le tienen que poner las pilas porque en el mes de ramadán yo yo me atrevo a decir cada musulmán cada musulmán practicamos el ayuno en el mes de ramadán todos 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 y en el mes de ramadán usted puede ir en una mezquita en cualquier parte del mundo en las horas de la tarde usted ve si es una comunidad que tiene mil personas va a haber esas mil personas ahí van a estar ahí o parte de eso están ahí si no están ahí están en su casa pero ayunamos entonces el ayuno tiene una manera de hacerlo ok vamos a hacer un ejercicio solo para conocer porque yo también quiero conocer no es para acorchar ni nada de eso díganme usted usted es católico quien es católico aquí levantenme la mano un católico usted como ayuna ahora en la cuaresma hoy la semana santa como ayuna como practica el ayuno de los días que hay que ayunar que hace qué hace pues dice que no se puede comer carne pues de animales que tiene pues si se engendran así ok como 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 no 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 pero los viernes ok los viernes ayunan son los animales que no tienen esa o sea comen pescado mentira dígalo ok usted es católica dejan de comer ticharro para comer pescado más rico más rico ok usted ayuna como lo practicas no yo no quiero que alguien que ayude me diga como ayuna estamos haciendo un ejercicio yo ya no ayuno pero yo ayunaba ok pero entonces dejaba de comer todas aquellas cosas que me gustaban mucho o sea pues así no lo pues en el colegio católico entonces no comíamos carne ok entonces comíamos pescado pero entonces también la idea pues era privarse de las cosas que o sea hacer pues un sacrificio por decirlo de cierta manera entonces uno se privaba de si nos contábamos chiquitas nos privábamos de la televisión o nos privábamos de comer dulces o cualquier cosa así o sea sacrificios pequeños que hace uno pues en orden de de alcanzar bueno mire nosotros los musulmanes ¿puedo meterme la cuchara? claro que sí claro que sí eso no es brima ¿quieres el tercero? no 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 sí perfecto voy a hablar algo de la ayuda mucha gente cree que ayunar es aguantar hambre y esa es la esencia de la ayuda aguantar hambre lógicamente que todos cuando nos ayunamos tenemos que sentir hambre tenemos que sentir sed y este es lo importante en esto en el ayuno que yo sienta hambre Dios ¿para qué necesita Dios de mí que yo aguante hambre? Dios no necesita que nosotros aguantemos hambre pero cuando yo siento esa hambre del ayuno porque el de nosotros es desde las 4 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde el día entero sin pasar agua siquiera sin pasar agua entonces tengo que sentir hambre esa hambre ¿qué me está diciendo? ¿qué me está diciendo esa hambre que me está diciendo? no es que no falta comida y ahora a las 6 y media ya tengo mi comida está diciendo acuérdate de la gente que no tiene que comer acuérdate que mucha gente han aguantado hambre no es un día ni un mes años y nosotros sabemos que hay gente que no está haciendo entonces esta parte esta parte de que yo apante hambre es para yo recordarme que hay una orden de Dios que me lo ha dado a mí y yo lo estoy cumpliendo y es que me estoy acordando de mis hermanos que no tienen nada de comer entonces ¿qué pasa? yo voy a acordarme con ellos nomás hay un acuerdo pero no hago nada yo tengo que llegar todos los días una porción de comida completa a una persona pobre y ojalá mucho más pero un mínimo una porción de comida hacerla llegar a una persona pobre hay 20 que pueden hacer llevar 5 o 10 porciones de comida para la gente pero ojalá podamos tal siquiera una porción de comida y esto es una parte de la importancia del ayuno otra la disciplina entonces yo me dio un poquito de sed ya no sé qué hacer ya me estoy muriendo entonces para decir que yo sí puedo yo sí soy yo lo estoy haciendo por convicción yo lo estoy haciendo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala yo estoy haciendo esto porque el Islam me ordena eso eso no es gratis entonces estoy ganando la complacencia de Dios primero que lo estoy cumpliendo el perdón de Dios porque él nos perdona durante el ayuno nosotros pedimos pedirle lo que queramos y él nos responde con seguridad y estoy ayudando a una persona que sí lo necesita de verdad esa porción de comida al final del mes después de todo eso cuando nosotros entregamos una porción de comida diaria al final del mes tenemos que sacar también un parque de nuestro dinero de nuestra ganancia de esta mes que es la caridad de romper el ayuno después de 30 días romper el ayuno hacerle una fiesta le ponemos un dinero para también repartirlo entre la gente necesitada entre la gente pobre esto en nuestras charlas hay mucha gente que dice no soy capaz y esta es la frase del fracaso cuando dice no soy capaz esa es la frase del fracaso y yo lo pregunto usted ha intentado alguna vez de ayunar y dice que no como sabe que no es capaz si nunca lo ha intentado como sabemos que no es capaz una persona y yo le digo que como ustedes son estudiantes cuando un estudiante puede dice que yo no puedo con esa carrera seguramente no va a poder con ella que cambia con plena seguridad nosotros si tenemos capacidad y Dios conoce nuestra capacidad él sabe hasta donde nosotros puede aguantar y él sabe que un día que nosotros ayunamos no vamos a morir por eso no sabe eso que no que no se muere una persona por no comer un día que no estamos ayunando que no se muere que no se muere que no se muere que no se muere siga entonces bueno barrera de la nacionalidad y de las razas nosotros no tenemos maneras nosotros somos hermanos todos vengan de donde venga hable el idioma que hable piense lo que piense somos hermanos muchas cosas muy importantes cuando hacen el rito de la oración las hermanas oran en una parte separado que los hombres en la mezquita uno en su casa con su familia digamos con la esposa las hijas y eso ya es por el respeto a la esposa de otro o la hija de otro nuestras hermanas oran en una parte separada puede estar encima puede estar atrás puede estar al lado puede estar el otro lado no no importa la provincia o sea estamos en un espacio diferente en un momento de oran es algo muy sencillo de entender las personas a veces interpretan eso como discriminación pero de ninguna manera más bien es mucho más respeto los seres humanos yo nosotros ustedes han visto como nosotros oramos todos en una sola fila entonces hombres y mujeres en la misma fila traigan una coca-cola una colombiana una manzana cierto muy bien todos colombianos o todos colombianos no hay que mezclar a la gente que le fascina la coca-cola la gente que le gusta la colombiana la gente que le gusta la mozana y ahí el palante se ha donado a pie eso entonces si si hay un otro poquito yo quería hablar un poquito más de que la yo déjame hablar un poquito más de que la yo si ustedes preguntan a un musulmán de cualquier parte del caribe de cualquier parte del mundo sea colombiano que acaba de entrar al islam sea de Arabia sea de de la China de Japón sea de cualquier raza de cualquier estrato social ¿cómo hace el ayuno usted en el ramadán? todos le van a dar una sola fórmula porque todos aprendemos por eso está el estudio y la educación todos aprendemos cómo se hacen las cosas en el islam todos todos uno enseña a sus hijos por ejemplo en la enseñanza del ayuno a nuestros hijos ¿cómo lo hacemos? uno pone el hijo los hijos pequeños de 7 8 años que se levantan en la mañana con nosotros a las 4 a desayunar porque tenemos que iniciar el ayuno desde muy temprano entonces uno va animándolos con amor y eso iniciándoles bueno entonces usted va a ayunar hasta las 10 entonces porque normalmente el tipo que es 11 en la mañana un niño quiere algo para comer entonces le ponemos como a competir yo practiqué así en casa le ponemos entre los dos hijos a competir a ver quien mañana puede hacer el ayuno hasta las 11 a las 11 le das un regalito alguna cosa entonces están celebrando que hoy hasta las 11 el otro hasta las 12 y llegó el tiempo a veces finalizando el mes el niño hizo el ayuno todo el día entonces nosotros nos levantamos todos los musulmanes muy temprano en la mañana desayunamos con que desayunamos depende de la cultura seguramente un musulmán paisa él va a desayunar una arepa calentado en mi caso yo desayuno con jugo de naranja o algún tipo de fruta yo como cosas muy lineanas en mi caso en mi caso pues a veces muchas veces hacen lo mismo a veces comemos unos dátiles una fruta desiértica muy deliciosa viene de muchos de los países árabes de pakistán también de california también y se encuentra en caluya voy a cobrar esa gente por esta propaganda entonces comemos algunos de esos y tomamos agua o jugo y el resto del día hasta que se oculta el sol no comemos nada no bebemos nada y las personas que tienen su pareja que está casado cero relaciones íntimas durante ese horario pero aparte de eso también hay otras cosas que ayunamos que me gusta mucho lo que dijo ella también se ayunan mucho los ojos el oído y de lo que hablo nada de mentiras nada de palabras groseras ayunar las manos y los pies sí sí también cuidamos lo que hablamos cero mentiras cero vulgaridades todo eso estás ayunando y diciendo palabras groseras ayunar los pies no va a ir a rumbas estás ayunando a tirar las manos de lo que hace no va a robar algo o coger algo que no es suyo a no escuchar groserías o cosas que te lleva a olvidar de Dios como la música y todo eso y cuidar los ojos que eso en Medellín es un poco difícil pero 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 aquí aquí se ayuna pero aquí salir en la calle en Ramadán es muy difícil una vez encontré en las calles de Medellín que tenemos que cuidar lo que miramos y aquí hay mucha ¿cómo dicen los muchachos? que chiqui no sé no sé no sé no sé no sé tan sincero bueno entonces pero es una lucha muy interesante y entonces en Ramadán uno tiene como un mes practicando lo que es controlar sus ojos controlar el oído controlar lo que habla ¿entienden? y durante un mes tú estás practicando la obediencia de Dios con las cosas permitidas para que después de un mes eres un mejor ser humano un mejor creyente tendrás más fuerza para practicar o sea controlarse contra las cosas que son prohibidas por ejemplo Dios dice no debemos mentir entonces tienes todo un mes cuidándose de no mentir porque tú no quieres bajar el valor de su ayuno bueno necesito que me ayuden a repartir estas gaseocitas aquí y me recuerdan en su corazón así o mal o mal por favor bueno hay que pasar esto por aquí las vueltas por este lado y por este lado pronto gracias ¿Eh? No. ¡Suliu! Gracias. Gracias.